El viernes 20 de abril, les habla Ismael Roque Valdés y los invito a que participen en Chihuahua. Gran oportunidad para todos, tanto niños, jóvenes de Chihuahua como también los entrenadores. Capacitación de entrenadores de todos los grandes ligas que estamos aquí presentes. No te lo pierdas, Chihuahua, 20 de abril.